Y las que nos quedaron desde el primer tiempo las concretamos, creo que eso es importantísimo. Después de ahí supimos controlar los tiempos del partido. El segundo tiempo sí, es algo que te debe mejorar, que nos das los primeros 15 minutos y nos bajan un poco arriba y si nos hubieran notado, pues no sé si la historia hubiera sido diferente. Pero también el esfuerzo de los compañeros, los cambios nos dieron un empujón y al final las cosas salieron bien.